Hola, soy Mariana Córdoba. Yo tuve cáncer y he aprendido mucho sobre esta enfermedad. Entre otras cosas, que hay formas de prevenirla. Una de las formas de prevenir el cáncer es vivir de manera saludable, comer frutas y verduras, tener actividad física y no fumar. Tú puedes prevenirlo. Vive más y enfermate menos. Para conocer más, entra a www.minsalud.gov.co y que vivan las mujeres, que vivan sin cáncer.